Se ha metido en prisión Si, se ha metido en prisión Porque antes estaba cerrada ¿Es un zombie? Míralo Vale, pues No sé si es el mismo Al suelo, al suelo, al suelo Suelo, al suelo, al suelo Caballero Caballero 3, 2, 1 Debo comentaros una cosa Porque, a ver, un segundito Que creo que, no sé si está amaneciendo Y esos ruidos que escucháis son Son vacas Aunque me parece que no Ups Un momentito Está anocheciendo, está amaneciendo Wow Lo que os estaba comentando Os tengo que comentar varias cosas ¿Vale? Empecé la serie Como bien sabéis De... Bueno, esta No es en realidad una nueva serie Sino es una continuación De la serie PvP Solo que la voy a hacer un poquito más Un poco más así Modo aventura Pues por... Para dialogar con vosotros Para explicaros cosas Para, en fin Hacerlo un poquito más Más de este tipo, ¿no? No tanto editado Y cogido los highlights Los PvP Sino más bien Pues eso Así un poquito más Rollo aventura Para... Para hablar más con vosotros Y todo este tema ¿Vale? ¿Qué pasó? Que... En este tiempo No he estado entrando a DayZ Y entre tanto Entre medias Ha habido un problema Con una... Con un mini parche Que hicieron de DayZ Lo que me corrompió El personaje ¿Vale? Lo que significa que ahora He tenido que volver a empezar He reaparecido en la costa Me he venido al mismo sitio Donde dejé el personaje Pero bueno, ahora Además de que soy negro Tengo... Pues otro equipo ¿Vale? O sea, básicamente por eso Porque se me corrompió el personaje No sé muy bien qué pasó Y... Y he tenido que volver a empezar He pasado por Balota Y he cogido cositas y tal Me he pasado también por... Por la ciudad En definitiva He ido loteando por la costa Hasta llegar a Balota Recordar que estamos en... En el granero este Que está al norte de Balota Y... Y bueno Esto es lo que he ido cogiendo ¿Vale? Eh... Tengo una M4-1 Con... Con mira Atok Pero lo que me falta Es lo de siempre Munición Lo de la munición Y yo... La verdad es... Es un problema Pero bueno He ido cogiendo cositas Eh... Tengo una K74 Con una mira de... De PCO 1-1 Eh... La... Ah... Es una M16... M16 Perdón No M4-1 M16 Vais a ver armas aquí En este... En estos capítulos Que os voy a mostrar Que no conoceréis ¿Vale? Simplemente porque En el servidor De Bambilan En el nuestro Del canal Tenemos los... Eh... Tenemos pues Nuevas armas Nuevo equipamiento O sea... O sea... Realmente Hemos incorporado Bastantes cosas ¿Vale? Por ejemplo Esta Nagan Es un revólver Que no voy a usar En la vida Seguramente Pero bueno Ahí me lo encontré Seguramente lo venda Eh... Tengo una K101 También Hostia No me acordaba Que había cogido Todo esto Y tengo una AWM De estas Que yo la llamo Las AUP Bueno Yo estoy acostumbrado A llamarlas así AUP Eh... Lo que pasa Es que no estoy seguro Si la AUP Tiene La Mira Sí, sí que tiene Sí que tiene Mira Haunting Perfecto No es Mira Haunting No es la Mira Haunting Que todos conocemos Del DZ Sino es la Mira X25 Una nueva Sí La 25 Scope Que es la de La del mod Y wow Tengo un huevo de armas No me acordaba Porque hacía una semana Que empecé a looter Todo esto Tengo la Scorpion En definitiva Wow Si estuviese la estamina Activada Esto sería otro rollo No podría llevar Tantas armas Encima Pero como bien sabéis La estamina Ahora mismo Por el momento En el servidor La tenemos ilimitada Lo que significa A ver Que arma voy a llevar La AK74 Venga vale Lo que significa Que No se me gaste Nunca la estamina Corro 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 Y no Y no pierdo Vale ¿Por qué lo tenemos así? Porque Para empezar La Vanilla Es Muy jodido La estamina Vanilla Es Muy jodida Porque está Está medio rara La verdad Cualquier cosa Que le metas al cuerpo Ya te pesa muchísimo Un platecar Te pesa Alrededor de casi Veintipico kilos O casi veinte kilos Es una exageración Bajo mi punto de vista Vale Esto lo Lo deberían arreglar Pero bueno En fin Es una cosa muy exagerada Y entiendo que en PvP Pues Si que la estamina Limitada Te da cierto más Toque de survival Pero para PvP Y para cargar Armas O ir con un platecarrier Como os digo Pues te limita muchísimo ¿Vale? Así que hemos estado buscando Alternativas Alternativas A A una mezcla Entre Vanilla Y Y limitada Pero los mods Que hay No funcionan bien Están un poco Bugueados Y tal Estamos esperando A ver si sacan un mod Que permita tener Una mezcla Entre Un punto medio Entre Vanilla Y E ilimitada Eso sería cojonudo Como veis Estoy en balota Voy a revisar No sé que haya nadie Por aquí Parece que está muy tranquila La cosa Está amaneciendo Está amaneciendo Bien Y el plan que Nos habíamos quedado Con el plan De ir hacia La base De A la base De ¿He escuchado algo por aquí? Vale Y vamos a ir a la base Cuadrangular esta La del norte De De Comarobo Camisobo ¿Cuál es el pueblo este Que está Tirando muy al Muy al oeste? Lo tengo aquí al lado El tío Míralo Joder Me ha olido Pues eso Esa era la idea Lootear Hacia esa base Y de ahí Tirar a A Green Mountain Y a vender Todo lo que consigamos Que tenemos bastantes Cosas para vender Bastantes cosas para vender Esta serie La voy a La voy a seguir Voy a intentar Jugar No todos los días Porque no puedo Lamentablemente Ya lo sabéis Que yo no puedo Colgar vídeo Todos los días Ni jugar Todos los días ¿Y el zombie Que me está siguiendo Que pesado Míralo Pero voy a intentar Llevarlo al día ¿Vale? Lo voy a intentar Para hacer una serie Como Dios manda Una serie No diaria Pero casi Casi Para que Para que veáis Cuáles son Mis movimientos Mi forma de jugar Y todo el rollo Y como avanzo en DayZ ¿Vale? Obviamente moriré Pero bueno Si muero Pues seguramente Me evite Traeros todo el rollo Este de Del luteo Y tal Y continuaremos Pues Con lo que Vayamos haciendo ¿No? La idea prácticamente Es Ahora mismo Es esa Ir a Ir a base Cuadrangular Lutear ahí A ver si puedo Coger algo de Bolsas de sangre Y todo el rollo Y Y luego tirar para Para Green Mountain Y vender cosas El siguiente objetivo ¿Cuál va a ser? Pues establecer Una base Advierto Que seguramente Este El episodio Donde empiece A construir La base Va a ser Un episodio Que voy a tardar En subir Quiero decir Este va a ser El segundo Episodio O subepisodio Mira Ahora los zombies Tienen Tienen loot ¿Vale? Que no lo sabíais No se si lo sabíais Pero bueno En fin Los que no Estéis muy Puesto al día Con la dieta Ahora Se les ha ocurrido La genial idea De poner a los zombies Loot ¿Vale? A mi me parece Una cagada Sinceramente A mi no me gusta Pero bueno Es la genial idea Que han sacado Los desarrolladores Y es lo que hay Hola Mente para acá A dormir Y es tarde Vamos Bueno 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 Tengo silenciador Aunque los silenciadores La verdad Van así Pues eso El tema del loot A los zombies A mi no A mi no me atrae En absoluto No me gusta Me parece Super irreal Creo que Los desarrolladores Cada vez Quieren llevar Más DZ A un battle royale Sinceramente A una cosa Mucho más Mucho más arcade Cuando digo arcade Me refiero a A muchas armas Muy fáciles de conseguir Y a pegarse de tiros Y al pum pum No me desagrada Del todo Quiero decir Está bien Porque Yo creo que La época Como estáis viendo Voy a usar esta serie Un poco Para hablar con vosotros De este tipo de cosas De DZ Llevo tanto tiempo jugando Que quizás pueda resultar Interesante Mi perspectiva De a lo que está yendo DZ Y todo el rollo A lo mejor no A lo mejor os importa Dos narices Pero bueno Yo que sé Me dejáis en los comentarios También Lo que vosotros opináis Al respecto De lo que yo hable Si es que os interesa Y Lo que os decía La sensación que me da Es que Los desarrolladores Intuyen Que Después de tantos años De DZ La comunidad Ha cambiado En todo este tiempo Yo creo que La comunidad Gamer No me gusta usar este término Pero bueno Lo vamos a usar Con vuestro permiso La comunidad gamer Ha cambiado Y ahora Como que La gente Quiere Cosas más Casuales Más rápidas Yo me incluyo También Yo antiguamente Jugaba cosas Un poco más Pues eso Más Más de Más de horas Pero desgraciadamente Bueno O afortunadamente Depende De como lo queréis Ya no puedo Dedicarle tantas horas O no me apetece Dedicarle tantas horas A jugar Como antes Yo en verdad Aunque veáis que tengo Un canal de youtube Y su gameplay Y tal No soy una persona Que le dé mucho A jugar Vamos a cuadrangular Pues eso que os decía Yo creo que la comunidad En general También ha cambiado Yo he cambiado Con la comunidad Y ha dado la casualidad Que la comunidad También ha cambiado En ese aspecto Yo creo que la gente Ahora ya tira Por cosas más casuales Siempre va a tener La vieja guardia Y siempre va a tener Su Su De esto De nicho Su 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 comunidad De nicho ¿No? Dizeta Y este tipo de juegos Que requieren más tiempo Pero En líneas generales Creo que Los gustos cambian La comunidad ha cambiado Y ahora Pues lo que he dicho ¿No? Yo creo que se tiran Para cosas mucho más rápidas Y yo creo que Los desarrolladores Bohemia Lo ha captado Lo ha visto Además El hecho De la inclusión De su juego En las consolas Le ha hecho ver El mercado El mercado Que tienen las consolas Que normalmente son Son juegos Pues Más Más casuales No de tanto tiempo Bajo mi punto de vista Los juegos de PC Siempre han sido juegos Más profundos Más Más dedicarle Muchas horas Los de consolas Son más de Aquí te pillo Aquí te bato Bajo mi punto de vista ¿Vale? Y yo creo que La compañía Lo ha visto Aparte de la inclusión En las consolas Como os digo De Dizeta Imagino De Vigor también Porque Bohemia está el cargo De Vigor Que es un juego Que me llama mucho la atención Y que Espero poder traer En el canal Un día de estos Ya que me quiero comprar Una Xbox Aunque sea solo para jugar Este juego Ya veremos O para probar Dizeta en Xbox A ver como está Pero yo creo que Que es eso Yo creo que Bohemia se Se ha dado cuenta Y lo que está intentando Es Hacerlo más asequible A A los jugadores Pues No tan Hard Que no tengan tanto tiempo No quieran estar Caminando horas y horas Sin encontrar a nadie En fin Es una Es una idea mía Que tengo Por como actúan Por como implementan Las cosas Bajo mi punto de vista No están haciendo eso ¿Estará bien? ¿Estará mal? Pues no lo sé Eso ya depende De cada uno Pero Pero sí que es cierto Que por el momento En ventas Le va bastante bien Le va bastante bien Obviamente La inclusión en Playstation 4 Le ha dado muchísima comunidad Muchísima Yo incluso Lo he notado en mi canal Que desde que Dizeta se ha incluido En el catálogo De Playstation 4 Y Xbox Hemos crecido muchísimo En la comunidad Cosa que me alegro Pero Es obvio Que ha sido Gracias a A que Mi canal Tiene mucho contenido De Dizeta Y obviamente Que el juego Este en una plataforma Como Playstation 4 Que es la consola Más vendida del mundo Pues obviamente Me ha beneficiado Tremendamente Y aún así Jugando desde PC Quiero decir que Que yo no juego ni Que bonita la casita Esta aquí apartada Tal Tiene una bonita base Pero en fin Simplemente quería daros Mi opinión Al respecto De lo que está haciendo Bohemia con Dizeta Ni me gusta Ni me desagrada Es Bueno Yo me sigo tomando Dizeta Como siempre A mi lo que me interesa Después de tantos años Quizá ya no me interesa Tanto el PvE Cuando digo PvE Es contra el entorno Porque realmente Una vez Comes y bebes Ya en Dizeta Pues Pues no sé Poquita cosa Tienes que hacer Si tienes algo de experiencia Pues no mueres Normalmente no mueres La verdad No sueles morir Eh Si que te puedes enfermar Y todo el rollo Pero No sé La verdad No le veo un No le veo un PvE Muy hardcore La verdad No le veo un PvE Muy hardcore Y a mi lo que me interesa Es pues ya Encontrarme con otros Vibros Hacer PvP PvP Si Perdón PvP y tal Y bueno Por eso Quieras o no Yo también me beneficio Por el tema de que sean más directos Y demás Y me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Estoy hablando un poco sobre la marcha Me vais a perdonar A lo mejor diré cosas que digáis Eso me resbala Si puede ser Vale Es que simplemente Jugar y Y Hostia Una base E hilar las ideas A veces es complicado Así que Pero bueno Creo que se me entiende ¿No? Creo que se me entiende Voy a usar tercera persona En este En estos gameplays ¿Vale? Sobre todo para Para revisar interiores Y todo el rollo ¿Hola? Pues está en plena construcción Pero Hay un par de barriles Y está en plena construcción Está ocupada Pero esto es fácilmente Reviable Bueno Dueño de base Si estás viendo este vídeo Eh Ojito Porque te pueden saltar fácilmente Se pone una persona aquí Ya lo habréis visto En otros vídeos míos Se alza Con el tío en los hombros Salta Y entran Y aquí igual Aquí igual Así que nada Vamos a dejarle en paz Tampoco tiene mucha cosa de valor Y yo por el momento No tengo pensado Reidear Salvo Salvo algunos días contados Que Pues eso Que Perdón Tenía el micro abierto Y estaba Estaba hablando Eh Salvo algunos días contados Pues que Pues yo que sé Le digo a uno Pasaré por aquí A hacerte PvP O lo que sea Pero es Casi siempre es amistoso Casi siempre es No pactado Porque no le digo Cuando le voy a atacar Ni nada Sino que es de sorpresa Pero les digo Ah pues mira Me pasaré por aquí Un día de estoso Vale Y cuando les digo eso Ya saben que Que va a haber salseo Pero bueno Yo lo de raidiar no No lo hago La verdad No lo hago No es que no me hace falta La verdad Con la cantidad de loot Que hay ahora mismo En server En las bases No le encuentro sentido Espera un segundo Que creo que me he perdido A ver si A ver si me A ver si me guío un poco Creo que era por aquí Otro zombie Y bueno La verdad Seguramente os vaya contando Este tipo de Este tipo De parrafadas O la iré soltando De vez en cuando En esta serie Que no es serie En realidad Ya lo he dicho Pero ya me entendéis Obviamente habrá PvP Obviamente Editaré Pero si que voy a intentar Hacer un poco más aventura Vale Y de vez en cuando Pues hablaremos un poco De esto También me gustaría Muchísimo Que me dijeseis Preguntas que tengáis Sobre el juego Cualquier cosa Porque a veces Me lo ponéis Por comentarios Pero Pero claro O ir contestando Uno a uno Según que cosas Muchas veces Me repito Y a veces Ya notaréis Que a veces Ya ni contesto Y si contesto Lo digo muy corto Porque claro Lo tengo repetido Mil y una veces Vale De modo que Si que me gustaría Que me dijeseis En los comentarios Que dudas tenéis Al respecto Para que en el siguiente Capítulo pueda hablar De ese tema Vale Vale Ahí hay otra base Wow Esto está repleto De bases Bueno Yo definitivamente Ya me he perdido Ya no sé Dónde estoy Y yo soy mucho De eso Yo me pierdo Pues lo dicho Me gustaría Que eso Que me contaseis Vuestras inquietudes Sobre el juego Vuestras Bueno Si queréis Un consejo Obviamente El juego es precioso Las cosas como son Este juego Tiene algo Que no lo tienen Todos Pues eso Sugerencias Sugerencias Perdón Dudas Preguntas Que tengáis Pues Me las vais poniendo Y yo Y yo Y yo intentaré Contestarlas En los videos Vale Siempre Os voy a Soltar Algunos tips Y es más Cuando me vayáis Viendo jugar Por el tiempo Que llevo Pues os puedo Dar algunos consejos Válidos Buenos A lo mejor ¿Cómo se llega No lo vais Si que pone RP PVP Pero se refiere A El RP Es completamente Secundario O sea Secundario No ¿Cómo decirlo? Opcional ¿Vale? ¿Qué pasa? Que así le das Más libertad a la gente Y tienes más tensión En los encuentros Obviamente Eso da juego A muchísimo PVP Y puede llegar A molestar A los que quieren Roleplay Pero Pero tíos O sea Pensadlo bien Esto es un mundo Pues apocalíptico Vais a encontrar Bandidos Pero van a pegar Un tiro De entrada Y otros Pues que Que intentar Hablarlos Hablaros Perdón Yo por ejemplo Siempre que pueda Voy a intentar Rolear Pero no siempre Yo para rolear Tengo que verlo Muy seguro Tengo que ver Una situación En la cual Diga Vale Pues si Puedo Puedo acercarme Con tranquilidad O que tire primero El arma Y luego ya Y luego ya hablamos ¿He escuchado algo raro? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué tengo? Ay Hostia El agua Vale Ok Vamos a hacer un alto El camino No tengo botella Ni nada Wow No tengo botella Ni nada Tíos Podría beber Del charco No bebáis De los charcos Nunca ¿Vale? A no ser que Cojáis De una cantimplora Y le metáis Una purificadora De agua Pero si bebéis De los charcos Os vais a intoxicar Y vais a necesitar Tetraciclina Normalmente 5 de tetraciclina Perdón Oscura Pero tampoco Os lo garantiza Por el momento Vamos a tirar Con la lata de Con la lata esta De espaguetis Que algo hará Me dará algo de hidratación Al menos hasta Voy a Voy a lootear Por el pol A ver si puedo encontrar Una botellita o algo Respecto a la primera Y tercera persona Recordad que esto es un servidor Por el momento A no ser que haya Un cambio Es un servidor Tercera persona O sea Tú puedes salir Tercera o primera Yo estoy jugando en primera Por simplemente El gameplay ¿Vale? Porque Ya os lo expliqué Anteriormente Porque creo que Es más inmersivo Para vosotros Pero sí que estoy Muy vendido Así ¿Vale? Estoy súper vendido Pero bueno Sí que podré Quejarme en algún momento Pero me vais a perdonar Hostia Me quejo porque En fin Porque siempre nos quejamos Pero sé que Perfectamente puedo jugar De En tercera Simplemente lo hago Por la inmersión Pero sí que lo voy a ir cambiando ¿Vale? Voy a poner primera persona Voy a cambiar a tercera Cuando haya PvP O necesite ver más allá Así que No voy a jugar solo En primera Y en primera ¿Vale? Lo que necesito es Un recipiente Una botella Una cantimplora No Espera un segundo Ahora que lo pienso Tengo el cinturón de guerra Puede ser O un cinturón Mira Tengo un cinturón de Un cinturón civil Y tengo una cantimplora Allí O sea What the fuck ¿Dónde la tengo? Cantimplora Cantimplora Espera Está aquí Joder Me había olvidado Por completo Que tenía La cantimplora En el cinturón Como no me ve el personaje Pero sí Vale Y ahora con esto Podría coger agua Intentar purificarla Pero no tengo Sí Tableta de carbón Perfecto Hostia Pues mira Os voy a enseñar Para el que no lo sepa Para el que lleve Muy poco tiempo en el juego Vais al laguito este Estoy muy No me estrellaría nada Que me pegase Un tiraco así Sin más No me estrellaría nada Porque estoy yendo muy Muy a lo A lo libre y albedrío A lo alegre Y no No se puede jugar así Ahora lo que voy a hacer Es purificar el agua Con esto Perdón Con las Combinar Wow ¿Por qué no? Combinar No me la deja combinar Está en buen estado Tabletas de carbón Necesito más de una Combinar No me deja No me deja No sé por qué Extraño Extraño Bueno Pues no me deja No sé por qué Esto en principio Debería dejar Tabletas purificadoras Tabletas de estas De carbón Espera Perdón Un segundo Ah vale Perdón Me he equivocado yo Ha sido un error Estaba confundiéndolo Con las tabletas Purificadoras No sé por qué Ahora tenía en mente Que las tabletas de carbón Servían para Purificar el agua No sé por qué La verdad No sé si antiguamente Funcionaban para eso Pero no Es para sobredosis Y envenenamientos Creo Bueno Pues nada Eh Lo he dicho Hay que ir a Green Mountain Y intentar comprar Porque tabletas purificadoras No tengo No creo Hay que ir a Green Mountain Y comprar Vender Lo que llevamos Y intentar comprar Purificadoras Porque siempre hay que llevar Siempre Siempre Es súper importante De las cosas más valiosas ¿Y qué pasa? Tengo agua Tengo agua Vale Perfecto De las cosas más valiosas En este juego Una cantiplola Con tabletas De estas purificadoras Listo Con lo dicho chicos Vamos a hacer una cosa Vamos a rondar Eh Vamos en dirección norte Vamos a seguir este camino A ver a qué polado Llegamos ¿Y por qué sigo sufriendo? Vale Me está subiendo la Me está subiendo Me está subiendo la vida Vamos a seguir un poco Hacia el norte Y Si se me ocurre cualquier cosa O paso de alegro Interesante Pues Continuamos Otra cosa importante ¿Vale? En nuestro servidor Que me lo preguntáis Muchos ¿Vale? Eh Hay unas herramientas especiales Que son para raidear Vamos a cerrar la puerta No sé que venga alguien por aquí Eh Yo siempre digo que es el mazo ¿Vale? Es un mazo especial que hay Que es de raideo Bien Vais a encontrar los mazos así Y la gente confunde Y dice Hostia Pero esto no sirve para raidear No sirve para esto No Este es el mazo normal El de vanilla ¿Vale? Vanilla Cuando digo vanilla Es el clásico Hay un mazo específico Que es azul Al menos en este servidor Y con ese mazo Si que podéis raidear ¿Vale? Podéis echar abajo muros Y todo el rollo Tiene una Una capacidad Tiene un límite ¿Vale? Voy a poner un poco En tercera persona Tiene un límite Tiene un límite de muros Que podéis tirar abajo No se puede reparar O sea Quiero decir Podéis raidear Hasta cierto punto Con uno de esos Con uno de esos matos Pero son azules Que me lo planteáis muchísimo En el server ¿Y esta ciudad tan grande? No será ¿Esto ya qué es? ¿Celeno o qué es? Wow ¿Estoy al lado de Green Mountain? Sí, estoy al lado de... Wow Vale, vale Genial tíos Estoy al lado de Green Mountain Pues Me he pasado de lejos Me he perdido completamente Me he pasado de lejos Ahí creo que hay otra base Ah no Está abierto Me he pasado de lejos Ya la base cuadrangular Así que nada Vamos a dejarlo Nos vamos a ir En dirección a Celeno Vamos a intentar Lotear algo más ahí En la base militar Con calma Que no haya nadie Es más Vamos a hacer una cosa Vamos a campear un poco ¿Vale? Vamos a esperar En unos 15 o 20 minutos Vamos a vigilar Con la Con la AWP Con la Franco La ciudad Y si lo vemos seguro Entramos Si no, no ¿Vale? Vamos a hacerlo así Pues eso que os decía El tema del reideo ¿Vale? Se puede ir reidear Podéis tal Pero Siempre con Sin usar bugs Sin usar glitches En fin Siguiendo unas pautas Que hay normativas De lógica ¿Vale? Como por ejemplo No usar cultivos O no usar cosas Que en ningún momento No son lógicas ¿Vale? Nuevamente para reidear Necesitáis El mazo Hacer escalera humana O construir una plataforma Esas son las Vías que nosotros Permitimos dentro De este servidor ¿Vale? Todo lo demás En principio No está No está permitido Bugs Glitches Todas estas cosas Que veis Una nación oficiales No No porque además Es denunciable Y se revisan Logs Así que Lo digo para la gente Que juega en nuestro servidor Que lo sepáis ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Me voy a poner en tercera persona Un poco ¿Vale? A ver si Veo mejor Esta zona es muy conflictiva Otra cosita ¿Vale? Que os va a servir La hierba No se renderiza A cierta distancia ¿Veis que A lo lejos Ya no se ve la hierba? Por eso cuando Veáis a alguien Que está muy lejos A unos 200-300 metros No os tumbéis en el suelo Porque os van a ver Es como yo ahora Si me encuentro un tío Me tumbo Y digo Buah Genial No me ve Con esta hierba alta Y tal No tíos O sea Se están viendo ¿Vale? Y va a ser Plato Plato no Tiro al plato ¿No? Se dice Tiro al blanco Muy fácil además O sea No cometáis ese error Porque ya he visto Algunos casos de personas Que lo han hecho Y bueno Le sale caro El tema He escuchado algo Yo no sé Si mi arma está en automática O está en Está en semi Debería mirarlo Voy a mirarlo en un momento Que tengo la hat Desactivada Bueno pues si La tenía semi Menos mal que me ha dado por mirarlo Esta es otra cosa Que deberían poner aquí En el menú este Si das la opción Al no tener hat Dame una opción Que me ponga en el arma Que estoy en semi En automática ¿No? Algo Algo que me indique Que estoy en Con otro modo de disparo Pero bueno Sacamos la franco Tengo cargador Vale Cargador Sí Y vamos a revisar un poco ¿Vale? Bueno aquí Puedo morir fácilmente Pero no pasa nada En la izquierda se muere No os preocupéis Es lo que hay Vale Hay un zombie en base militar En las vías no hay nadie Prisión abierta Vea un tío Ya lo he visto Joder de casualidad tío Bueno pues Hay que mirar Si es uno solo Lo principal es Ver si es uno solo ¿Vale? Si tiene más gente alrededor Si no No os acerquéis a un tío A melee Sin saber si está acompañado Que no lo veo bien Pero el tío se ha metido En una casa Y no va a salir de ahí Porque tiene los zombies Allí a un costado Voy a intentar rolear con él ¿Vale? Voy a arriesgar Si lo pierdo Todo pues No pasa nada Vamos a intentarlo Vale Automática el arma Bien Un poquito que ahora En las aproximaciones No os vea nadie Estos campo a través Hacerlos haciendo S Por si acaso os ve a alguien Y otro dispara Te le cueste Esta zona Complicada Complicada de bajar Esta cuesta Muy muy complicada Realmente siempre hay algún campero Por aquí En los oficiales sobre todo Cuando jugáis a un oficiales Cuidado con esta zona Vamos a ver Quien es A ver si quiere Dialogar Parece que sí que ha salido Pero No alertemos ningún zombie Vaya la gasto Me pega en esta zona Vale De un zombie correr como un loco En principio se ve metido ahí Se ha metido en prisión Se ha metido en prisión Porque antes estaba cerrada Vale pues No sé si es el mismo Al suelo 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 Caballero Caballero Tres Dos Uno Ya está muerto Está muerto Dios tío Ya lo intenta pegar con el puño Tío ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Muerto Wow 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 Granada Ah tenía una granada en la mano Que hijo de puta tío Ay No tenía mal configurado todo esto tíos Que no me he acordado de configurarlo bien Pues nada A ver ¿No tengo cargador de esto o qué? Joder No tengo más cargadores ¿En serio? A ver Espera Me tengo que quitar de en medio a esta puta gente Pesado Tío A ver ¿Cómo lo hago? M4-1 La AK-74 Para cambiar Tengo misión con la AK-74 Tengo 30 balas Vale Bueno El tío ha sacado una granada Se me ha acercado a mí para explosionarse En plan En plan suicida total Qué cabrón Bueno vamos a intentar Meter a los zombies aquí en En una caseta o algo Para que dejen de tocar las narices En prisión mismo A ver si podemos Vamos por acá amigos Estoy llamando mucho la atención Claro si el tío me hubiera hablado o algo Pero joder Es que ni me ha hablado ni nada ¿Esto que lo tengo? ¿En semi-automática o en automática? Mira que he fallado balas ¿Eh? Como Paso del Tarkov al DayZ El DayZ Paso a otro juego Pues como que pierdo Muchísima skill La verdad A ver Vamos a probar Bueno Otro Bueno Este para acá Amigo ¡Oh! Joder Bueno Con la cantidad de ruido que he hecho No me extrañaría nada Que acabas de ser muerto ahora En dos segundos Pero nada Nada ¿Dónde ha muerto este tío? Por aquí ¿no? ¿Murió por aquí? Sí, aquí Bueno Esa Vamos a ver Una radio Vamos a ver Esto sí que me interesa Voy a cogerle esto Esto para venderlo Voy a coger todo para vender ¿Vale? Esto también Algo me darán Es que tampoco me cabe Demasiada cosa No me apetece hacer Tetris ahora En estas circunstancias La verdad Esto está chulo La mochila destrozada Bah No tenía mucha cosa Esto sí me ha interesado también Y viene con el cuchillo Piedra Así que nada Nos vamos a ir pillando Por otro lado Por otro lado Que no me pida nada Bueno Ahora llegar a A Green Mountain Sin acabar muerto Que eso es otra Porque me da a mí Que con el ruido que he hecho Es que lo de la Franco Eso me pasa por Iniciar un PvP Sin tener configurado Todo Vale Haciendo S Haciendo S Salgamos de aquí A ver Green Mountain ¿Dónde está? No la veo Qué mala espina Me da todo esto Tío No veo No veo No veo la chimenea De Green Mountain Tíos O sea ¿Qué está pasando? Ahí está Hostia Pues está bastante más lejos De lo que pensaba Bueno Ahí sigamos El chaval Si me hubiera hablado Me hubiera dicho Oye que no puedo parar Que me ataquen los zombies Tal Le hubiera dicho Bueno pues te defiendo Y le defiendo ¿No? Siempre con un ojo Puesto Porque Yo os digo que La gente muy traicionera Hace bien Pero no tenéis que perderle el ojo Nunca a nadie Pero como tampoco le veía muy Muy por la labor Digo Bueno pues nada Vamos a hacer tiro al blanco Que me viene bien Que hacía como dos semanas O tres semanas Que no jugaba de IZ Y como se ha notado Tíos O sea Wow Fuf Cuando le Llevo como dos semanas Dándole muchísimo A Tarkov Así Hablando un poco De todo un poco ¿No? Y joder Como se nota Cuando cambias de juego Como se nota tíos Va voy super chetado De equipo Voy a vender cosas Voy a coger munición Me importa Es lo que más me importa Ahora mismo Coger munición Y De la M16 Es más La M16 La voy a vender Y me voy a coger una M4 Porque la M16 No estoy seguro Bueno no lo sé Tendría que mirarlo No sé si es solo No lo sé No sé que tipo de raíz La podéis meter Vamos a meternos en bosque Venga va Que estamos llegando 500 metros El camino A Green Mountain Lo voy a llamar así el vídeo ¿Vale? ¿Os parece? Voy a llamarlo Camino a Green Mountain Así va a ser el capítulo Bastante más largo De lo normal 40 y pico minutos Llevo grabado Y ya me diréis En los comentarios Si os gusta Este tipo de vídeos Así comentando un poco Hablando de cosas Hablando de la vida Ya sabéis Y entre tanto Pues si pasan cosas como esta Pues de puta madre Han plantado aquí un huerto Qué raro Green Mountain vacío Voy a hacer una cosa Voy a vaciar No tengo ni Tengo que vender Voy a hacer una cosa Tíos Ah bueno pues Para los que no lo sepáis Esto es Green Mountain ¿Vale? La primera zona de comercio Hay una segunda Está en Cumirna Un día de estos iremos Haré otro vídeo Que ponga camino a Cumirna ¿Qué os parece? Voy a llamar al taxista Del servidor Y que me lleve ahí Y así hablo un rato con él Hay un taxista Sí Ya os digo Esto es Green Mountain Aquí tenéis una serie de vendedores Para los que me lo preguntáis Y bueno Este es el de las herramientas Y todo esto Esto va a cambiar ¿Vale? A lo mejor cuando veáis este vídeo Ya ha cambiado Porque vamos a poner distintos traders En distintas ubicaciones Que vendan cosas distintas ¿Vale? Para que la gente Se tenga que mover más Pero en principio Os acercáis aquí Apretéis la tecla B Y se os abre el menú Y todo lo que sale en azul Es lo que tenéis ¿Vale? Y lo verde O sea sale colores azul Y verde ¿Vale? Esto Es lo que tenéis instalado Actualmente ¿Vale? ¿Veis? Es lo que tenéis instalado En las armas Creo que El tono de color de azul Es lo que diferencia Si lo tenéis Por ejemplo En el inventario O lo tenéis instalado En un arma O tal ¿Por qué hace esto el mod? Pues precisamente Para evitar que Por ejemplo Silenciador normalizado Obviamente te va a primero vender El ítem que tengas en el inventario Pero si lo tienes en azul oscuro Creo que es el que tienes instalado Que solo tienes uno Y es el que está instalado ¿Vale? Así que cuidado Al vender esto ¿Qué pasa? Hay otros Mira por ejemplo ¿Veis? Por ejemplo esto es lo que está En el inventario ¿Tengo todo esto? ¿En serio? Yo no tengo todo esto A ver Es posible que me cuente este Como que Cuenta igual Que todos ¿No? Parece Lo cuenta como si fuese Uno de estos Así tal cual Bueno Otra cosa que Que me comentáis mucho Y es que Hostia Es que le he vendido Cosas al trailer No va a dar ni un centavo Eso es un bug del bot ¿Vale? Tenéis que procurar Que cada vez que vengáis A vender cosas Vendáis un Un item Una bala O algo así Y si os da por ejemplo El dinero Ya podéis vender tranquilamente ¿Vale? Normalmente funciona así Si os pasa el bug este De que no podéis Vender Simplemente Relogueáis Y ya está Y se os soluciona ¿Vale? Os lo digo porque Si vais a entrar al server Y os pasa eso Que sepáis que Bueno Yo os he avisado Además en el discord También está avisado Y que lo sepáis ¿Vale? Vendéis primero Una bala O vendéis tal Y entonces pues ya La verdad es que Este tipo de vídeos Iría mucho mejor Con directos La verdad Porque así me podríais Hacer las preguntas In situ Y todo rollo ¿No? Pero bueno Me lo plantearé ¿Vale? Yo os digo Me voy a quedar aquí Un ratito vendiendo ¿Vale? No me voy a No voy a Estar aquí Vendiendo Y vosotros mirando Simplemente Dejamos ¿He escuchado Alguien por aquí? Que a veces Se coloca Gente ahí arriba O se coloca aquí A espiar No sé por qué Se me aburre ¿No? Yo que sé Pero se colocan ahí En fin tíos Nada más En Green Mountain Estamos Hemos llegado Salos y salvos Hemos matado un tío No hubiera gustado Matarlo Porque tampoco Quería mucha cosa Pero el cabrón Ha sacado una granada Para inmolarse O sea What the fuck A lo mejor Llamo este vídeo En vez de Camino a Green Mountain El inmolador O yo que sé Algo así ¿Sabes? No lo sé En definitiva Espero que os haya gustado Y me vais diciendo En los comentarios Que os parece Este tipo de vídeos Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!